Acabamos de escuchar las mañanitas con los Tigres del Norte y esto pues de Ana Plata para su novio Javier Pechir de la Ingeniería en Alimentos, perdón por no leerlo como se debe. De Ana Plata para su novio Javier Pechir de la Ingeniería en Alimentos. Y también le mandamos un gran saludo a la banda Astro, ándale pues Gabriela Juárez, envía saludos a todos los pedagogos de la FESA Catlán, saludos. También Rosalena Cortés Álvarez envía saludos a todos mis primos y sobrinos universitarios, gracias. Gracias Rosalena por enviar saludos a mis primos, muchas gracias. Saludos también a la maestra en farmacia clínica Eugenia Posada, ella es responsable del programa de especialización hospitalaria y clínica y ya nos acompaña aquí en la mesa, Mónica Sorrosa, bienvenida maestra. Bienvenida maestra, muchísimas gracias. Ustedes, responsable del programa de especialización, nos informan a hombres y mujeres farmacéuticos con competencias profesionales orientadas a la práctica profesional de alto nivel y la investigación en farmacia clínica centrada en el beneficio del paciente para desarrollar sus capacidades y pensamiento complejo y clínico. No entiendo nada de lo que acabo de decir, explíquenos por favor maestra, ¿de qué se trata todo esto? La carrera de licenciado en farmacia ha tenido mucho desarrollo, uno de los campos de desarrollo para el farmacéutico ha sido precisamente la farmacia hospitalaria y clínica en México, que empezó diferente que otros países. Entonces, en México lo que se está desarrollando precisamente es ese acompañamiento al médico, ese colaborar con el médico para la atención del paciente, de tal manera que la terapia que recibe un paciente sea una terapia mucho más efectiva, que tenga los resultados esperados, pero también mucho más segura. Y entonces el farmacéutico clínico, que es el que se, digamos, profundiza sus conocimientos en esta especialización, adquiere todos los elementos necesarios, todas las competencias y los conocimientos para poder llevar a cabo un trabajo clínico de calidad, que es propiamente lo que se busca. Este es un posgrado, es un posgrado en el primer nivel, que es la especialización, y lo que busca precisamente es que sobre todo los farmacéuticos que ya están en activo, que ya están en los hospitales, pues tengan un mayor conocimiento y mejores herramientas de trabajo para poder llevar a cabo su papel de la mejor manera. Maestra María Eugenia Posada, cuéntenos cuáles son los retos de la farmacia clínica en el contexto político que estamos viviendo ahorita, que tiene tantos retos económicos y también sociales, tantas trabas que hay en los hospitales, ¿cuáles son los retos más importantes para esta especialidad? Hay retos muy grandes, principalmente el lograr que todos los hospitales realmente cuenten con esta práctica. Ha tenido un desarrollo la farmacia clínica desde hace más de 30 años, que es Cuauhtitlán, tiene más de 30 años impartiéndola. Los hospitales han ido tomando al farmacéutico como parte del equipo de salud y ahorita yo diría que el principal reto es que todos los hospitales cuenten con un farmacéutico. Hablamos de una situación política que efectivamente, con estos lemas de austeridad, hacen un poco más difícil la inserción del farmacéutico. Sin embargo, lo que yo considero es, solamente hace falta ver lo que se gana teniendo un farmacéutico con esta especialidad. ¿Qué es lo que se gana? Un paciente más satisfecho, un paciente con menos días de estancia, lo que nos permite que el hospital tenga más, digamos, optimice sus camas, mayor atención a la población y mejor atención a la población. Entonces, de hecho, podemos ver que estos elementos hacen que poco a poco se vaya integrando al farmacéutico hasta en los hospitales públicos, que ha sido tal vez uno de los lugares más complicados para que esto se dé, pero cada vez va siendo necesario, va siendo indispensable ya la participación del farmacéutico. Indispensable a nivel político, como bien mencionan ustedes, y a nivel de contexto cotidiano, ¿no? Porque además, hay que decirlo, vivimos en un contexto en el que te sientes mal, pues tómate un tecito y a lo mejor eso genera una reacción con un medicamento que ya traías y no lo sabes, que ocurre mucho, ¿no? Hay que ir rompiendo paradigmas y en ese sentido... Hablando de remedios caseros, perro... Nos gustaría que nos ayudara a desmitificar algunos de los siguientes remedios caseros para ver cuánto tienen de verdad o de mito, ya que tenemos a un especialista en la mesa, Mónica Zorrosa. Así es, mito número uno. ¿La miel con limón sirve para aliviar la tos? Colabora. Hablamos de remedios alternos. Entonces, la miel con limón puede ayudar por las propiedades que pueda tener, sin embargo, no es lo que te va a llevar a la salud. Toma ambroxol, Mónica. A lo mejor ambroxol no, pueden haber otras cosas, mucho más leves, mucho más ligeras para que no dañen el estómago. Perdón, no se automediquen. Mito número dos, maestra. El pan pal susto. Mito realidad. Me encanta eso. Eso de comer un pan duro después de un susto. No, definitivamente esto es un mito total y absoluto. No hay nada que lo sustente. Coman bien, eso sí. Siguiente mito. Me siento mal, me voy a tomar una Coca-Cola porque se me bajó la presión. Bueno, la glucosa, el azúcar que contiene la Coca-Cola puede ayudar de alguna manera, como también de repente el coñac, ¿por qué no? Ah, me encanta la farmacéutica clínica. Perfecto. Sin embargo, realmente estamos hablando de, digamos, cosas que en un momento dado ayudan un poco, pero no son, vuelvo a insistir, no son el remedio ideal. Pues, María Eugenia Posada, responsable del programa de especialización hospitalaria y clínica, muchas gracias por estar en Resistencia Modulada. Y, perro muchacho, vamos a escuchar una canción. Nosotros seguimos transmitiendo desde la FESCO, Titlán. Esto es Resistencia Modulada, voces en el campus. Y si ustedes están aquí y se tomaron una foto con el perro muchacho, súbanla a las redes de Resistencia Modulada con el hashtag amo al perro. ¡Qué oso! Resistencia Modulada.